Alicia Machado hizo fuertes señalamientos en contra de su expareja, José Manuel Figueroa, de haberla tratado como saco de patatas cuando eran novios. ¿Será este el fin de la carrera de José Manuel Figueroa? El cantante se defiende, pero el público, ¿le cree? Hola, hola, hola mis llamitas encendidas de color neón. Soy robótica poniéndole opinión a lo trending del espectáculo. Tengo nueva voz. Gracias a la nueva tecnología ahí ahora sueno así. Con mi nueva voz ahora estaré reportando para las chicas Karol y Tamiko. Alicia Machado sorprendió a todos al revelar el episodio de esa palabra que empieza con B y termina con violencia que dice haber vivido a manos de José Manuel Figueroa, acusándolo de haberle dado con su mano. E incluso señaló que él la amenazó de mandarla al más allá. Así que la ex Miss Universo no se guardó nada y dio a conocer su versión en el reality y secretos de las indomables. Alicia. Entre lágrimas y frente a Patty Manterola, Yuri y Ninel Conde, Alicia Machado contó lo que dice haber vivido al lado de su expareja, José Manuel Figueroa, a quien acusó de ya saben la palabra que empieza con gol y termina con pearla y amenazarla para que no revelara lo ocurrido. Pues si lo hacía la mandaría a eterno descanso. Machado tachó a Figueroa de drogadicto, gay, machista y misógino. Recordó cuando, según ella, el intérprete le dio una cachetada con la que terminó en el suelo además de que la pateó y la amenazó de muerte para que no revelara nada a nadie, porque si lo hacía se iba a encargar de que la sacaran de México. Esa persona, sí, José Manuel Figueroa es un tipo exageradamente violento. A mí, nunca en la vida me habían levantado la mano, jamás. El hombre que golpea y violenta física y mentalmente a una mujer es una enfermedad. El que está enfermo es él, no eres tú. El hombre que golpea a una mujer de esa manera tiene dos grandes problemas en su ser. Un gran complejo de inferioridad, porque no puede ser igual de cabrón con otro varón, con otro macho y son homosexuales. Pero por su situación no pueden. Su manera de sacar ese odio hacia esa energía femenina es agredirla. De repente el cuate, que además tiene una mano de este tamaño, de un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido cómo ese tipo no está preso. Este cuate se viene encima de mí y me empieza a dar patadas, en el suelo, con una bota de este tamaño. Yo esto nunca lo había hablado, pero ya me vale madre. Porque ya cuántas veces más me va a amenazar de muerte. Lo primero que hizo es llamarme y amenazarme. Voy a hacer que te saquen de México, que te quiten la residencia. Voy a hacer que te deporten. Recordó. Antes esta situación huyó a su país, donde su familia cayó en shock cuando se enteró de lo sucedido. Su padre, de la impotencia, quería viajar a México para matar a José Manuel. ¿Le creen a Alicia Machado? Parece que ni Nel Conde le cree. Ella también dice tener cosas que contar que son muy parecidas. Pues que creen José Manuel Figueroa, respondió a los fuertes señalamientos de Alicia. Se acercó su cumpleaños, de Alicia Machado. Empezamos a planear su cumpleaños en Cuernavaca, una fiesta sorpresa. Ella cree que estaba hablando con una mujer. Empezamos a discutir. Partimos el pastel. Está el mariachi. Y le dije que esta relación ya se acabó. Siguió la fiesta al día siguiente en la mañana. Le dije que ya no tenía nada que hacer en mi casa. Se molestó mucho. Me tiró de golpes. Agarró un cuchillo. Destruyó unas dos o tres cosillas. Llegó gente de ella y se la llevaron. El hijo de Joan Sebastián también señaló que su expareja, además de que estaba en un periodo de sustancias prohibidas, lo amenazó de muerte durante una etapa complicada que estaba viviendo él por el asesinato de su hermano, Trigo Figueroa. Me amenazó de muerte. Muy cerca de esa época habían matado a Valentín Elizalde. Y ella tenía muy claro la situación que había pasado con Trigo. Y me dolían las dos situaciones. Me amenazó. Pasó el tiempo. Después me enteré que ella tenía una relación con una persona altamente peligrosa con la que tuvo un hijo. Agregó. ¿Le creen a José Manuel? ¿Quién dice la verdad? ¿A quién le afectará la carrera estas declaraciones? ¿Qué opinas? Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. Ponte al día de lo que está Trending Topic en las redes, haciendo clic a estas últimas tendencias. Vamos a ver. Adiós. 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 Adiós.